Las perspectivas económicas en la agenda de los partidos políticos de cara a octubre. Entrevista al director del Centro de Economía, Sociedad y Empresa de la Universidad de Montevideo, economista Ignacio Mungo. ¿Qué pasa con la militancia en el Frente Amplio? La opinión del candidato a la presidencia, doctor Tabaré Vásquez, la presidenta de la coalición de izquierdas, Mónica Xavier, entre otros. Nuevos desarrollos de la terminal Cuenca del Plata en el puerto de Montevideo. TCP apoyará al sector de producción de granos, lo que va a contribuir a descongestionar el puerto de Nueva Palmira. El Polo Tecnológico de Pando inauguró la primera incubadora de empresas de base tecnológica del país. El predio alojará laboratorios que darán apoyo a diversos emprendimientos. Informes especiales.